Ayer a la una y media de la mañana, como ya es de público conocimiento, en un temporal totalmente atípico e imprevisto, con una tormenta eléctrica muy fuerte, se afectó gran parte de la zona norte, enseguida todo el personal de todas las distintas áreas, con el intendente a la cabeza, los distintos secretarios, subsecretarios, la defensa civil, se constituyó en el lugar para empezar a trabajar. No se alcanzó a formar el comité de emergencia porque no era necesario por el tenor de la emergencia, pero sí realmente corrió muchísima agua por los distintos sectores de la ciudad que afectaron fuertemente muchos barrios y muchos sectores. En este momento se están trabajando en las distintas máquinas, tuvimos también el trabajo por parte de la Secretaría de Desarrollo Social con seis personas evacuadas que fueron trasladadas a la vecinal de kilómetro 14, a través de defensa civil y dos chicos discapacitados. Y bueno, en el día de hoy estuvimos recorriendo hasta hace un ratito las zonas afectadas como para poder ahora ponernos a trabajar el municipio, la cooperativa y los distintos sectores que tienen que estar trabajando para esperar un poco que oré, digamos primero el barro que hoy está en la ciudad y a partir de ahí atacar fuertemente los lugares que tenemos que ir a trabajar con las máquinas. Comodoro Rivadavia permanentemente está creciendo, en este crecimiento, en alguna forma ordenada y en otra desordenada, como en el tema de las usurpaciones, producen cambios en la topografía de los lugares, los asentamientos obstruyen los corrimientos naturales de las aguas, indudablemente esto nos trae aparejado graves problemas. Y en la zona de los kilómetros, bueno, hubo un problema puntual, el agua pasó por encima de la ruta y se produjo algún desvío de los cursos naturales que estamos analizando juntamente con las áreas técnicas a ver qué obras necesarias harían falta para poder evitar esto, con una obra que ya está en ejecución, que también nos va a traer una mejora, que es el canal del kilómetro 17 que estamos ejecutando a través del presupuesto municipal, con un convenio que estamos firmando con CAPSA que va a incluir las obras de arte necesarias como para poner este canal en funcionamiento. Este canal va a impedir que aguas que vienen de la zona norte no ingresen al 17 y posteriormente a los kilómetros 14 y 12, sino que se han desviado absolutamente y no nos produzcan almegamiento. Esto aparentemente ha sido una manga cruzada de la ciudad de lluvia, lo que afectó más a la parte del camino entre Diadema y la zona de Ciudadela. Ahí justamente donde se concentra el escurrimiento de agua, lo que debería haber ido hacia la derecha, que naturalmente debería haber sido así, se fue hacia la izquierda y eso hizo colapsar un cruce de ruta en el segmento que está del 17 al 12, en la mitad hizo colapsar una cantarilla y eso hizo que se sobrepasara de barro la ruta, que anoche estuvieron trabajando las máquinas con operativos conjuntamente con el área de seguridad, la gente de defensa civil. Así que para evitar inconvenientes, fundamentalmente en la calzada principal, por los camiones, el turismo que transita actualmente en la zona de norte a sur y de sur a norte, ¿no es cierto? ¿La comunidad entonces queda tranquila y que el fin de semana van a estar trabajando en el sector? Van a estar trabajando, van a estar trabajando las máquinas, inclusive previendo lo que pueda llegar a ser alguna lluvia que pueda venir de acá en más. Pero bueno, tratar de profundizar algún canal, mejorar el sistema de limpieza, los pluviales, las bocas, pedirle colaboración a la propia comunidad, que el vecino que tiene pluviales cerca, los talones de los cordones cunetas, todo lo que sea basura que podamos evitar que se nos metan los sistemas, a nosotros nos va a solucionar un gran problema, no solamente a la municipalidad, sino que al propio vecino.